Hola amigas, nuevamente las saluda su amiga Ayerim y pues bueno, el día de hoy voy a dejarles un video de como utilizar y como colocar lo que son unos tatuajes, unos tattoos que son como delineadores para los ojos, estos me los mandó mi amiga Mari Salinas en uno de los intercambios, entonces bueno pues aquí yo les voy a explicar la manera en que lo vamos a hacer, primeramente bueno pues vienen así, vienen una plantilla en la cual en la parte de atrás nos explica más o menos como lo vamos a ir colocando, ok, que dice que bueno pues tenemos que poner la plantilla, que viene siendo esta, encima de nuestro párpado para más o menos ir midiendo el largo de nuestro párpado, entonces bueno tenemos estos diseños, yo voy a escoger el primer diseño que tiene como unas estrellitas, los voy a recortar, ok, ya que están recortados, bueno vamos a hacerlo de manera individual cada uno y bueno ya que están así de manera individual ahora los vamos a recortar por la orilla, ok, ya tenemos cortado lo que son las dos partes de delineado de los ojos y ahora vamos a retirarle lo que es, traen como un plastiquito transparente, ajá, entonces se lo vamos a retirar, ajá, y bueno pues vamos a comenzar a colocarlo en nuestro ojo, yo ya tengo terminado lo que es el maquillaje, ahora bueno pues lo voy a colocar así, muy cerca del nacimiento de mis pestañas, ajá, y ahora voy a utilizar una esponjita, puedes usar también un cotonete y lo voy a humedecer con un poquito de agua, para que de manera finita pues bueno quede lo que es el delineado, ok, y ahora lo vamos a ir quitando poco a poco, y listo, ajá, y bueno pues si te queda una partecita así, sin delineado de este, en tatuaje, lo puedes hacer y lo puedes rellenar con un poco de delineador líquido, sí, ya lo coloqué, y pues vamos a hacer lo mismo, tomamos el otro, igualmente le retiramos la capita de transparente, ajá, y igual lo vamos a colocar en nuestro párpado, y igualmente vamos a rellenar el espacio con un poquito de delineador y este líquido, y pues bueno, así quedarían y pues bueno, si te fijaste, es una manera rápida, sencilla de poner unos delineadores en tatuos para tus ojos, este, y pues bueno, espero que te haya gustado, si tienes alguna duda de cómo ponerlos, de cómo quitarlos, no te preocupes, me la puedes hacer para quitarlos únicamente con algún desmaquillante, algún aceitito de almendras que te puedas desmaquillar, no hay problema, te lo puedes quitar, y pues te dura aproximadamente todo, todo un día, ok chicas, y pues bueno, por mi parte sería todo, espero que les haya gustado este video, y pues bueno, cuídense mucho, un beso enorme, y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, bye!